no mire para atrás el hombre está empeñado el hombre está empeñado le está pidiendo al pueblo dominicano que no mire para atrás pero señor presidente aquí nadie estaba pensando en fuerza del pueblo ni mucho menos en pld es su forma de gobernar que ha hecho que la gente comience a mirar para atrás y usted se ha dado cuenta el dominicano está mirando para atrás por necesidad porque yo apuesto señor presidente en su cocina ahí tiene que estar la carne de chivo y de todo tipo de aves todo ha habido y por haber su nevera tiene que estar full su carro la aguja en el full es rompiéndose que está porque no aguanta sus botellones están llenos su carrito de compra en el supermercado están full uno usted nació rico usted nunca sabe lo que la pobreza y otro tres presidente de la república que se supone que hambre no va a pasar y aparte de eso usted es rico ahora mientras nosotros está la doña mientras el pueblo está así asoplando fogón otra vez porque aquí se le apagó la estufa al dominicano aquí se le apagó la estufa al dominicano porque si usted si usted encuentra ahora mismo 300 400 pesos usted decide o echar gas y comprar un jarrito de arroz comérselo con huevo y durar 7 8 días sin hallar a linda o coger picuno palito de leña y volver a juntar su fogoncito y freír compro un chin de carne y comer más o menos coja para los barrios venga aquí a los campos para que usted vea cómo la gente volvió aprender el fogón aquí se apagaron las estufas yo me recuerdo estando pequeño cuando vino el doctor joaquín balaguer y trajo por primera vez los tanques de estufa aquí a la provincia de la piña con una estufita pequeña y desde ahí poco a poco la gente se fue adaptando y cambiando pero nuevamente volvieron y se le apagaron las estufas al dominicano y la gente está acudiendo a soplar su fogón él sabe él tiene los datos tiene los números y sabe que los números están mirando todo para atrás señor aquí nadie estaba pensando en pld ni en fuerza del pueblo ni en danilo ni en leonel todo el mundo estaba de frente por el nuevo cambio la esperanza en el presidente luis sabinader pero lamentablemente presidente el costo de la vida todo caro esto no es cuestión como yo decía en un vídeo de que de que subió la gasolina no aquí ha subido aquí ha subido todo una simple caja de fósforo todos los servicios públicos privados está por la nube y por eso el presidente hoy está preocupado pidiéndole a la gente no mire para atrás compartan el vídeo sigan la página pasen buenas que sea no mire bien éxito sí Gracias.